¿Cómo estamos aquí? Mira, emocionadas, estamos listas con nuestras baleadas, esta es nuestra versión, ustedes saben que uno siempre tiene en la cocina sus truquitos, sus preferencias, así que hoy decidimos hacer unas baleadas a nuestro estilo, estas son cositas que nosotras hemos ido viendo como experimentando, ¿verdad? Entonces, como hoy es todo comida catracha y así, nos inspiramos en lo que nosotras realmente comemos. Sheila, miren, les quiero explicar, no me vean como una loca, pero en los ingredientes de hoy van a ver algo que les va a probablemente sorprender a algunos, pero que estoy segura que les va a encantar. Vamos a ver los ingredientes. Por aquí tenemos estas tajaditas, a ver, la verdad es que ustedes pueden, acuérdense que pueden variar el orden, exacto, pero tenemos tortillas de harina, frijolitos fritos, quesillo, huevos, dos aguacates ya maduritos, dos plátanos maduros, choricito o pollo, nosotras vamos a utilizar chorizo, una bolsa de churros, de tu preferencia, la verdad, yo escogí unos que son picocitos porque me encantan. Sheila es loca, quiero que sepan, me voy a librar de esta culpa porque la inventora de esto es Sheila, es completamente su decisión haber hecho esto, pero es que a ella le gusta mucho y honestamente no está nada mal. O sea, hoy vamos a ver si es verdad, ustedes nos pueden comentar después de probar nuestra versión de baleadas, a ver si de verdad les gustó ese taller. Pero en serio, nos comentan, pruébenlo por favor, nos comentan en las redes sociales a ver si les gustó, si fue como no, negativo o me dicen como Sheila, sí, yo ustedes saben que se los he dicho públicamente, ya ventilé todos mis secretos, no soy una gran cocinera, pero a mí me parece que esto me queda muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con lo básico, yo creo que esto todo el mundo en su casa sabe hacer baleadas, aquí nosotras no les vamos a estar enseñando nada, pero vamos a hacer ahí nuestra versión, entonces vamos a empezar, tenemos cosas que sí hay que cocinar, o sea, hay que hacer el plátano, así que vamos a empezar con eso, vamos a empezar cortándolo Sheila, pasa por acá, para que empeces a cortarlo y así podemos empezar a freírlo. También tenemos los huevos, así que en esta parte tenemos el chorizo también, pero vamos a empezar, bueno, sí, de hecho, vamos a hacer el chorizo y los plátanos, que es lo que más nos va a demorar. Vamos a encender nuestra estufa. Ok, en sistema. Ustedes saben que yo estoy súper loca por ver todo lo que van a preparar allá abajo en la batalla de sabor, ustedes, o sea, de verdad que no. No, esa competencia está brutal, además que aquí nadie está perdiendo, de hecho, en la competencia nadie pierde. Ay, sí, qué emocionante. ¿Y cómo estarán los chefs? No, nerviosos. No, los jueces tienen que ser, o sea, tienen que ser serios, porque también el premio es muy buen premio. Sí, pero de verdad que me ha sorprendido muchísimo todo lo que han estado haciendo, los muchachos realmente son súper talentosos. Sí, todos están bien. Sabes que me encantó la reducción que hicieron con naranja agria la semana pasada, la voy a probar, yo la quiero probar, honestamente que sí. Ellos, de hecho, hicieron una reducción en el chorizo con tamarindo, si no me equivoco. Me corrigan si estoy equivocada, pero quiero probar. Sí, qué delicioso. Cherry, ¿qué planeas hacer con el chorizo? ¿Cómo lo vamos a...? Ok, el chorizo, lo que vamos a hacer, que esta es mi versión y eso sí soy yo, lo que vamos a hacer con nuestro chorizo es deshacerlo. Ok, o sea, nosotros lo vamos a cortar, pues ya hay chorizo deshecho, pero en la casa uno casi siempre tiene el chorizo entero. Entonces, ahorita que termines, mira, yo voy a ir poniendo el plátano, entonces por favor, cortame el chorizo. Ok. Lo más deshacito posible, lo que se le hace es quitarle un poquito la pielecita que tiene por fuera y se puede perfectamente manejar de esa forma. O sea, ahorita entonces le voy a quitar la pielecita, ¿verdad? Ajá. Ok, está bien. Suficiente aceite, vamos a utilizar. ¿A usted le gusta cocinar en casa? Díganme la verdad, porque la verdad es que siento que casi nadie dice que no le gusta cocinar, casi todo el mundo son súper cocineros. Te voy a decir que... Y yo vengo aquí avergonzada. No, 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 te voy a decir que creo que es, creo que de cocinar diario creo que uno se puede llegar a aburrir. O sea, cuando no tienes como una selección amplia de recetas, cuando realmente no sabes cómo servirle a tu familia diferentes recetas, ahí es donde yo creo que puede haber un problema de aburrimiento. Entonces no es que a uno no le gusta cocinar, sino que se aburre, o sea, ¿qué voy a hacer hoy? O que imagínate que tu familia te diga como, si son mamá, si usted es mamá en su casa, que le llaman, mami, ¿qué voy a comer hoy? Porque se aburrió de tal receta. Por eso no se pueden perder las mañanas del 5, porque aquí Laura siempre está enseñando las mejores recetas de la vida. Y bueno, es más, con esto ya tienen otra, ¿verdad? Porque esta es una receta nueva de baleadas. Exactamente. Bueno, yo voy a empezar. Ok, voy a poner a freír los plátanos, Sheila va a cortar los chorizos, deshacerlos un poco, y en eso nos vamos a quedar mientras ustedes sigan disfrutando el programa, y ya vamos a regresar para ver el proceso de nuestras baleadas de hoy, que son baleadas reloaded. Vamos con John Paul y Laura. ¡Aplausos! ¡Mateos! ¡Suscríbete al canal!